Les presenta las noticias con Joaquín López Albóndiga, el pichel. Muchas gracias, las noticias más relevantes del mundo y de aquí, de México. Para la mayoría de la gente, el estornudo, la expulsión brusca de aire, es un simple signo de un trastorno respiratorio, una alergia, una molestia o irritación en la garganta, pero ahora dos científicos británicos sugieren que el estornudo puede significar algo más, una sutil manifestación de excitación erótica. Las enciclopedias médicas explican que el estornudo lo causa la irritación de las membranas mucosas de la nariz o la garganta. Se conocen varias causas de estornudo, como aquella famosa de mirar al sol, que no lo hace y estornudar, pero lo que se ignoraba hasta ahora es que además de producirse por partículas irritantes o por los estímulos luminosos, los estornudos también tienen algunas connotaciones sexuales. Fíjese nomás lo que pasa hoy en día. Soy Joaquín López Albón, diga el piche. El actor estadounidense Harrison Ford le propuso, Harrison Ford, así como la marca de autos también, le propuso matrimonio a su novia, la actriz Calista Flojat, y formó la revista People o People, como se escribe. La publicación citó fuentes cercanas a la pareja que dijeron que Ford, de 66 años, sorprendió a su novia de 44 con un año de compromiso en el fin de semana de San Valentín, en febrero cuando se encontraban de vacaciones familiares. Miren nomás al ruquito. Joaquín López Albón, diga el piche. Y más que ahora inició la Liga Mexicana de Béisbol. ¿La qué? Aunque la mayoría lo sospechaba, ahora le dan, le han puesto una base científica. Un nuevo estudio revela que las mujeres hablan más que los hombres. De hecho, ellas lo superan hasta en tres veces. Pues mientras en promedio salen unas 20.000 palabras al día de la boca de una mujer, el hombre solo usa 7.000. Es decir, 13.000 menos que la fémina promedio. Además, ellas también hablan más rápido y dedican más trabajo cerebral al dicharacheo. ¿El qué? Dicharacheo. Acción y efecto de dicharachear. Esto lo publicó Daily Mail. Soy Joaquín López Albón, diga... El Pichar. Continuamos en Villamelones. Mañana los espero. Mañana tarde. Tarde de jueves. Ahora, vamos a un corte comercial. Pásenla bien. Muy bien.